1, 2, 3, 4 Amaneci en tu cama, debí sonreír Algo que pensabas, no me podías decir Hace mucho tiempo no siento tus besos, estás aguantándome en mí El pueblo es distinto y sin ti no puedo vivir Cuando mueres por alguien y su pecho deja de latir No se olvida por un instante los momentos que pasaron juntos así Te regalé una rosa, la dejaste morir Hay tantas cosas contigo quisiera vivir Pero como el río pasa rumbo hacia el mar No puedo subir y tú no me puedes amar Cuando mueres por alguien y su pecho deja de latir No se olvida por un instante los momentos que pasaron juntos así No hay nada que pueda hacer o decir Que te haga regresar a mí Tu alma me falta sin ti y yo no puedo vivir Cuando mueres por alguien y su pecho deja de latir No se olvida por un instante los momentos que pasaron juntos así No se olvida por un instante los momentos que pasaron juntos así Cuando mueres por alguien y su pecho deja de latir No se olvida por un instante los momentos que pasaron juntos así No se olvida por un instante los momentos que pasaron juntos así Cuando mueres por alguien y su pecho deja de latir No se olvida por un instante los momentos que pasaron juntos así Cuando mueres por alguien y su pecho deja de latir No se olvida por un instante los momentos que pasaron juntos así Cuando mueres por alguien y su pecho deja de latir No se olvida por un instante los momentos que pasaron juntos así Gracias.